La ciudad lo pedía a gritos. Esta semana ha tenido lugar la Mesa de la Movilidad, la reforma de la Ordenanza de Circulación da pasos, pero las distintas asociaciones y colectivos afectados la ven con matices. El colectivo de ciclistas urbanos Curva aplaude la restricción a 30 kilómetros por hora porque eso traerá mejoras ambientales a la ciudad y desplazamientos más amables, dicen, como también el cierre de las calles Rosario y Gaona, pero echan de menos una ordenanza mucho más concreta sobre los aspectos que atañen a las bicicletas. La circulación de bicicletas de carga y también el que se puedan llevar carros con personas, eso está también en el aire, pero no encontramos que el Ayuntamiento esté trabajando por la bicicleta. Entonces es fundamental que tengamos un marco de referencia para ese desarrollo y esa nueva ciudad que queremos. Por su parte, la Asociación de Patinetes habla de dos aspectos discriminatorios en la nueva ordenanza. Uno es la obligatoriedad del uso del casco, el cual, por supuesto, siempre recomendamos su utilización, estamos totalmente de acuerdo y queremos que se utilice, pero no solo discriminando a un grupo, a un colectivo vulnerable, vamos a proteger la seguridad de todo el mundo en ese caso. En segundo lugar, el tema de aportar siempre en todo momento al usuario la documentación técnica del aparato es una cosa bastante inestable o incierta o incongruente porque al no ser un papel oficial, reglado, a prueba de falsificaciones, el fabricante o el vendedor te puede dar un papel que tú no tienes por qué conocer el vehículo, tú no eres mecánico, tú no eres electrónico, tú no tienes por qué saber de ese aparato, a ti te están diciendo que es un VMP y luego resulta que a la hora de la realidad te para la policía y no estás conduciendo un VMP. Eso habría que vigilárselo al vendedor o al fabricante, no al usuario final. En la ciudad, unos mil albaceteños optan por este tipo de transporte. Entre las novedades, conducir por la calzada prioritariamente, pero también carril bici y acera bici, uso obligatorio de casco, con baja visibilidad, obligatoria luz trasera y delantera o de noche y recomendables, seguro y reflectantes. Por su parte, la Federación de Vecinos aplaude la peatonalización del centro y espera no se demore más, puesto que es, dicen, en beneficio de nuestra ciudad. Más divididos y escépticos se muestran los comerciantes del centro.